A la sombra de un hogar me pusiera a llorar muy triste Allí me puse a pensar en los monstruos que me quisiste También me puse a llorar al saber que te marchaste Me hace falta tu calor, me hace falta tu calor Pero tú ya antes me fuiste Ahora me encuentro llorando, llorando mi soledad Al saber que te has marchado y nunca más volverás Yo te lo digo mi vida, si escucháis que cante Quiero que vuelvas conmigo, quiero que vuelvas conmigo Ya no me hagas más llorar Ahora me encuentro llorando, llorando mi soledad Al saber que te has marchado y nunca más volverás Yo te lo digo mi vida, si escucháis que cante Quiero que vuelvas conmigo, quiero que vuelvas conmigo Ya no me hagas más llorar Yo te lo digo mi vida, si escucháis que cante Yo te lo digo mi vida, si escucháis que cante Tú mi vida, si escucháis que cante Yo no tome Y todavía el valor me sobe Y hasta no pude apostar Si me matan a balazos Que me maten al cabo y que Ay, por ti amor, me gustó Yo lo jugué Tomé el pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobrará Y hasta no pude apostar Si me matan en tus brazos Que me maten al cabo y que Ay, por ti amor, me gustó Yo lo jugué Tomé el pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía vale me sobrará Y hasta no pude apostar Si me matan en tus brazos Que me maten al cabo y que Y todavía vale me sobrará Y hasta no pude apostar Y todavía vale me sobrará Claro, yo mi vida la hipoteca Y todavía vale me sobrará Y todavía vale me sobrará Y todavía vale me sobrará No me corre sangre azul por las venas Un río menos mi casa es un castillo Pero en ella vive una reina Una reina que me hace sentir un rey Con su cariño Mi reina no tiene una corona Un río menos apellidos de abuelo Pero a ella le pasa lo que tengo Lo que tengo aquí en mi corazón Para ella completito es mi amor Hay una reina viviendo en mi casa Hay una reina y por Dios se los juro Que cuando me besa hace un concurrón Y este mendigo se convierte en rey Hay una reina viviendo en mi casa Hay una reina y por Dios se los juro Que cuando me besa hace un concurrón Y este mendigo se convierte en rey Hay una reina Y este mendigo se convierte en rey Y este mendigo se convierte en rey Mira que chica tan bella Toda se menea Solo hay caminar Mira que lindas caderas Las que a mí me invitan Para cabalgar Te voy a decir mil cosas Todas muy hermosas Tienes que escuchar Que tienes que ser mi esposa Y que a mí me toca Y en el que hablar está Yo le voy a hablar de amor Mis perdón mejores Te voy a decir Que mi corazón Que mi corazón ya supo Que la quiero mucho Que me tiene que oír Me hace falta Me hace falta como el agua Con lo que no calmo Y sedienta sed Como el aire que respiro Si su marido Que ella me murió Yo le voy a hablar de amor Mis perdón mejores Mis perdón mejores Yo le voy a decir Que mi corazón ya supo Que la quiero mucho Que me tiene que oír Me hace falta Me hace falta como el agua Con lo que no calmo Y sedienta sed Como el aire que respiro Si su marido Y ella mi mujer Música ¡Gracias! 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 Y aunque todo te di sin condiciones Solo te dije feliz sin perdonar Solo te perdoné con la esperanza De mirar y de cambiar Ya tan solo de ti me han quedado ganancias ¿Cómo me pagaste? Te van a pagar ¿Cómo me engañaste? Te van a engañar En la ley de cupido hoy tú ya lo verás Y hoy te estoy llenando también Te verás La primera noche de mayo Soñé que estaba en sus brazos Y con tan brillante luz Me enamoré yo de ti Caparrita de mi vida Cuando he sufrido por ti He perdido la esperanza Ya la esperanza perdí En tu casa lo supieron Tu mamá lo amaneció Nos hallaron platicando Cercados con corazón Caparrita de mi vida Caparrita de mi vida Caparrita de mi vida De estar juntitos los dos En tu casa lo supieron Tu mamá lo amaneció Caparrita de mi vida Caparrita de mi vida La parrita de mi vida, presente tengo tu voz, ya no pierdo la esperanza y ser juntito los dos. No podaba, licenciado, dicen que era muy valiente. Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de prender, porque Pedro se paseaba. Donde quiera con su gente. Puso todas las fronteras, para el lado americano. Lo mismo entraba por Texas, que por avión a Chicago, y su historia en California. Por que Pedro, si era bravo. Quintano, ya mataron a tu jefe. Puso todas las fronteras, que por avión, ya mataron a ti. Tus amigos te recordarán por siempre, porque fuiste un gran amigo finalruense. Con los Minas, él se paseaba por Sonora, muy amigo de los Montes y los Martines. De hecho y frías y del güero compañero, porque Pedro siempre fue un hombre sincero. La leyenda. La leyenda del gitano y de su gente, con la muerte de Avilés ha terminado. Porque Pedro siempre fue considerado, el más grande de los jefes que han reinado. Quintano, ya mataron a tu jefe. Quintano, ya mataron a tu jefe. Quintano, ya mataron a ti. 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 Yo no quería amar a nadie Porque me hiciste mucho sufrir Me hiciste algo al conocerte No me pude desistir Cuando te veo, cuando me besas Trotando, te quiero amor No son palabras lo que te digo Lo que dice mi corazón Porque te querré yo tanto Vida mía, canto, canto Y abrazo y no me canso Y abrazarte no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más que más Cuando te veo, cuando me besas Trotando, te quiero amor No son palabras lo que te digo Lo que dice mi corazón Porque te querré yo tanto Vida mía, canto, canto Te abrazo y no me canso Y abrazarte no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Música 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 ¿Por qué? ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca te he negado 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 Mi pobre corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo nunca te he negado Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Música Con el alma hecha a pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena No te da pena moquer No olvidarte yo quisiera Pero al ver que me arrepiento No te puedo Me olvidar Música Música ¿Por qué? Dudas de mi amor Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Música Con el alma hecha a pedazos Poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Olvidarte yo quisiera, pero al ver que me arrepiento No te puedo olvidar Música Te ando siguiendo los pasos, aunque me niegues tu amor Música Mira no soy desgraciado, soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Música Quisiera estarte mirando, los treinta días del mes Música Siete días por la semana, cada minuto una vez Cada minuto una vez Música Este año me vuelvo loco, si tú me dices que no Si tú me dices que no Música Mañana me voy mañana, dame un recuerdo de ti Música Cada vez que te miro se me cierre el mundo y no sé qué decir Música Y me da coraje conmigo mismo cuando voy a partir Música 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 Espera, desespera y tal vez otro pueda Música Ocupar mi lugar Música Música Y ahora sí voy a decirte todo, todo lo que siento por ti Música 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 Que te llevo en mi corazón Música 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 Que te llevo en mi corazón Música Música Que nada quiero si no es tu amor Cada vez que te miro se me cierra el mundo y no se que decir Y mi edad será que conmigo mismo cuando voy a aparecer Sé que puedes mirar el amor en mis manos y a mí sin hablar Espera, desespera y tal vez otro pueda Ocupar mi lugar Y ahora si voy a decir de todo, todo lo que siento por ti Y ahora si mis labios se dirán lo que yo siento yo moré por ti Que te llevo en mi corazón Siempre, siempre en mi corazón Que nada quiero si no es tu amor 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 Fíjate bien lo que te voy a decir Hoy que te vas de mi lado Por cosas que te han contado Ya se te vas a sufrir Lograron envenenarte Al grado de abandonarme Pero qué triste Pero qué triste hoy me encuentro Yo te diré lo que siento Porque te quiero en verdad Fíjate bien si hay razón Para que tú me abandones Nunca comentas errores Nunca comentas errores Que te obliguen a regresar Pero escuché a mi ruego Yo me di hablar y ve primero Para que puedas actuar Mentiras son las que dicen Las viboras venenosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Y volvamos a comenzar Fíjate bien si hay razón Para que tú me abandones Nunca cometas errores Que te obliguen a regresar Pero escuché a mi ruego Ya me di hablar y ve primero Para que puedas actuar Mentiras son las que dicen Las viboras venenosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Porque te quiero en verdad Más envidias de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar Volvamos a comenzar Música En aire ingrata me traes rendido Desde el momento Desde el momento en que te conocí Muchos amores Muchos amores Un monje de vapor Música 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 Ya me despido de mi cenario Porque mañana me voy de aquí Música Y si algún día de mi se acuerdan Música Tanrespecto Y si algún día de mi mía Música 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 Gracias por ver el video.